bueno 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 bienvenidos vamos con el resumen brevemente del capítulo de esta noche de yo me llamo capítulo 73 3 nuevos sentencias de los tienen en pantalla hoy los están viendo luis miguel ángela y karim karim que últimamente está clasificando en todas no últimamente verdad está clasificando en todas el lástima el viejo karim pues bueno vamos a ver tan faltan aún falta el show de mañana a ver cuáles son los otros tres sentenciados pues no sé no pensé que luis miguel pues lo fueran a sentenciar ángela pues bueno tuvo un poquito ahí de desafines según lo que decían y porque es que es difícil estos jurados porque uno dice que está bien el otro luego dice que está mal el otro dice que le faltó el otro dice que le hizo súper bien entonces ya decir creer como le dieron a los miguel o sea según eso la hizo realizar amparo pero fue el nominado claro que pues no no nominó ella pero pero entonces uno no sabe bien porque así le digan que está bien que lo erizó que estuvo súper afinado que esto lo pueden aún así elegir entonces es como un tiro al aire uno no sabe si si no si blanco o negro no y bueno ya te va a terminar un poquito ahí con el cierre del capítulo miguel bose fue el mejor de la noche para mí estuvo bien lo ha hecho muy bien mi para mí uno de los favoritos y bueno se llevó tres millones de pesos últimamente le han pegado poquito no poquita la cifra que de a tres millones de pesos no hay de 10 20 100 millones de pesos pero pues bueno algo es algo peor es nada vamos a ver qué pasa en el capítulo de mañana y estén pendientes de la base a capítulo de mañana capítulo del lunes bueno un lunes no es festivo y si a ver yo me llamo entonces nos veremos hasta el lunes pendientes del avance